¡Vamos para acá! ¡Vamos! ¡Oye, Luis Franco! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Nosotros hacemos esto por ustedes, ¿ok? ¡Gracias! Ahora, nuevamente un llamado a la niñez ¡Bravo! ¡No gusten pequeños, por favor! ¡Gracias! 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 ¡K, K, K, K! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Ey! ¡Ese, ese no es chocolate pentero todavía! ¡Ey, che! ¿Qué? ¡Chocolatina, che! Y bueno, esta es una canción bien bonita para todas las damas que se encuentran aquí. Que se quiten la marca. Y bueno, esta es una canción bien bonita. Y ahora te voy a desempeñar Con ayeso, con el mejor grupo Y ahora te voy a empezar Con el mejor banco Porque te voy a decir Lo que te voy a decir Que mi juego aguantó No tuve un gran hitaje Por caminar el amor Caminando como patas Para la tela de culo Tuve un poquito en la cama Para que la caleta Que tuve todo en pantera Con tu sabor a casa Con su lino del cariño Y también de la ruta Con mi coro Con mi guay a mi amor Me quita con el peinado Y quita de la peinada Que tuve un poquito en mi vida Con tu sabor a la vega Ahí Me liberé Me liberé Pero en todavía Me liberé ¡Espera! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!